últimas noticias de eeuu bill gates sería acusado de hola amigos bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano eeuu y del resto del mundo porque como todos sabemos lo que ocurre en eeuu afecta al mundo entero y especialmente afecta a nuestra región por eso los invitamos a que estén al día con nuestro canal para que puedan enterarse de todo lo que está ocurriendo vamos sin más preámbulos con detalles de esta noticia amigos un nuevo escándalo está salpicando una vez más al multimillonario estadounidense bill gates ya estamos acostumbrados a que este tipo de noticias estén dando de qué hablar en los medios estadounidenses desde hace varios años y décadas incluso esto no es nuevo lo que sí es nuevo es que se le está haciendo una nueva acusación aparentemente por por haber enviado correos inapropiados a una empleada microsoft ha confirmado que estaba al tanto de estos hechos sin embargo señaló que no tomó medidas contra el multimillonario en vista de que no existió ningún tipo de interacción física entre las personas involucradas recordemos amigos que hace pocos meses apenas en mayo pasado la prensa estadounidense reveló que el antiguo gerente general fundador de microsoft mantuvo una relación extramatrimonial con una empleada durante 20 años ahora el mismo diario el wall street journal lo señala de haber enviado correos inapropiados a una funcionaria a pesar de que microsoft ha señalado como les comentamos anteriormente que estaba al tanto de estos hechos y no dio detalles sino que simplemente confirmó lo que había ocurrido bill gates definitivamente negó cualquier vinculación con esta acusación microsoft decidió no referirse directamente a este tema sin embargo ratificó la información difundida por el diario wall street journal diciendo lo siguiente microsoft no tiene nada que compartir más allá de confirmar la exactitud de este informe de acuerdo con un portavoz de la compañía que dio estas declaraciones a la agencia de noticias afp pese a ello la oficina privada del empresario de bill gates insiste en desmentir estas acusaciones han dicho que las afirmaciones son falsas rumores reciclados de fuentes que no tienen conocimiento directo y en algunos casos tienen grandes conflictos de intereses ahora bien amigos como les comentamos desde el comienzo de este reporte informativo no es la primera vez que bill gates es acusado de infidelidades y de algunas denuncias de la mayoría de estas acusaciones que le han realizado han ocurrido dentro del ámbito laboral contra empleadas de microsoft y de la fundación bill y melinda gates que dirige con su ex esposa de hecho también la prensa estadounidense ha señalado que estas infidelidades y estas denuncias que pesan sobre bill gates serían la razón en que lo llevaría a terminar su matrimonio de esta manera amigos hemos llegado al final de este reporte informativo agradecemos muchísimo su compañía su preferencia y su sintonía hasta una próxima oportunidad